Se hizo la Asamblea General de Apronor y bueno, gracias al apoyo de todos los socios y la ex comisión directiva... El nuevo presidente de la Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte Argentino, Augusto Batik, consideró que la unanimidad con la que fue elegida la nueva comisión directiva que preside para los próximos dos años de mandato será crucial para enfrentar el difícil contexto en el que se encuentra el país y en particular las actividades productivas. Y en ese sentido, no creen contar con grandes mejoras en las políticas para el sector. Más de lo mismo, vemos que se vienen momentos difíciles, las últimas medidas que se van tomando a nivel nacional siempre están perjudicando al productor, no hay ningún tipo de incentivo a la inversión, al crecimiento, sino todo lo contrario. Creo que se vienen momentos difíciles, pero bueno, para eso está Apronor, para eso están las distintas asociaciones y gremiales que representan al campo para intentar luchar y defender los derechos del pequeño y mediano productor para evitar lo que viene pasando en los últimos 15 años que cada vez desaparecen más familias productivas. En ese sentido, remarcó como incomprensible después de los resultados de la última restricción de exportaciones de carnes que el gobierno haya tomado la decisión de insistir con esa medida y no solo eso, sino además extenderla en tiempo y productos alcanzados. Son todas las políticas que ya estamos acostumbrados por este tipo de gobierno que se meten o quieren manejar cosas que lamentablemente los resultados son totalmente lo inverso a lo esperado y está demostrado con los cierres de exportaciones de carnes que ellos pensaban que el precio de la carne iba a bajar y aumentó, además el último mes del 2021 ha llegado hasta pico de más del 12% aumento de la carne y yo calculo que ahora con esta nueva medida, el decreto 9.11 que se han tomado en la madrugada del 3 de enero yo creo que va a haber otro incremento de carne cerrando las exportaciones de estos 7 cortes populares esto que llaman ellos donde está el vacío, el asado con y sin hueso, donde está el matambre que representan un 25% de la media red todo este tipo de medidas para un productor ganadero que tiene inversiones y le cuesta mucho tiempo llegar a producir lo desalienta totalmente, entonces yo creo que esas inversiones o no se van a realizar o lo que ya está pasando se van a empezar a liquidar brillante para empezar a achicar todos esos campos ganaderos los caminos de toca que he tirado de cais, no aguanto bien